¡Aquí! 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 Cientos de pobladores de Basile, Aucí, de Huarcherí y Chosíca realizaron un plantón en el fronte del Poder Judicial de Carapongo para exigir a la jueza Helen Mejía Rojas desista del desalojo para este 13 de octubre. Pobladores de las diversas asociaciones como Los Rosales, Los Portales, Pablo Escobar, Carmendina y Clemente Gomán denunciaron a un tal Cesario Ventura, quien vendió sus terrenos hace 23 años Los Pobladores manifestaron que no son invasores, son propietarios y no van a permitir que le quiten sus áreas a manos de traficantes de terrenos Aquí contamos con los servicios básicos, posta médica, indicó Vanessa Panduro porque nosotros somos posesionarios de Basilio Auqui, más de 20 años, contamos con los servicios básicos también tenemos nuestros niños estudiando primaria y secundaria, la institución se llama Padre Miguel Marina también tenemos el Centro de Salud, lo que pasa es que esta gente, el señor Ventura, ha ido volanteando a merentrar a nuestros socios, a nuestros niños que vivimos dentro de Basilio Auqui, somos personas humildes, que hoy vinimos a reclamar nuestro derecho porque la fuerza es nueva y no sabe de este caso Rosales, Basilio Auqui, somos los afectados hoy por hoy que vivimos gracias a su zozobra de esta gente que se deja manipular y comprar porque nosotros contamos con los servicios básicos dentro de Basilio Auqui también estamos en la prescripción de la titulación Basilio Auqui gracias a nuestro alcalde Hugo González Carguavirca que nos está apoyando motivo por el cual los pobladores llegaron hasta el Poder Judicial de Carapongo donde logró ingresar una comisión para dialogar con la jueza Helen Mejía luego de varios minutos la comisión informó que la doctora no va a acatar el desalojo al contrario volverá a revisar el expediente respectivo porque se habría cometido ciertas irregularidades, indicó el dirigente Fidel Zarate La doctora va a revisar nuestro caso, podemos estar tranquilos se le hemos explicado, hay procesos que nos han llevado correctamente tranquilos vecinos, nuestro malestar ya le hemos explicado la doctora parece que tampoco no ha tenido mucha información sobre ese caso va a revisar yo creo que todos sabemos, nunca nosotros no hemos sido considerados parte del proceso siempre nos han marginado, eso hoy día nosotros hemos reclamado va a revisar nuestro caso, yo confío en la jueza, va a revisar nuestro caso Esta información fue corroborada por el abogado de los pobladores de Basilio Auqui el doctor Horacio Vera aseguró que no habrá ningún desalojo y pidió la tranquilidad nos sujetamos a lo que dice la norma y en base fundamentalmente al análisis de los hechos el señor Cesario Ventura, lo vuelvo a explicar una vez más ha dejado de ser propietario del 2012 irregularmente le nombra sucesor procesal del 2016 la sabia decisión de la sala penal transitoria de ATE declara anulo todo ello porque no tenía ningún metro cuadrado ni ningún porcentaje de derechos y acciones nos hemos ido todos a casa tranquilo pero resulta que el 2022 viene un juez nuevo y nuevamente lo incorpora como sucesor procesal con el contrato suscrito del 2010 vendido el 2012 tema, elemento que ya había sido analizado por la judicatura por la sala penal transitoria de ATE o sea, tenía naturaleza de cosas jugadas sin embargo, un magistrado probablemente sorprendido con el propósito solo de concluir el proceso le ha entregado esa resolución de sucesor procesal que es nulo desde su nacimiento quiere decir que no surte ningún tipo de efecto pero para llegar a esa meridiana claridad nuestra actual magistrada se está comprometiendo a revisar con detalle, con precisión, con detenimiento todos esos elementos que acabo de anotarlos porque nadie puede pedir la restitución de un bien que no le corresponde uno usted ha quedado convencido de que no va a haber desalojo con estos argumentos evidentemente si nosotros que somos personas con un conocimiento regular lo estamos entendiendo así la probabilidad de la magistrada se supone que tiene mayor claridad en estos hechos y evidentemente no puede resolver contra la ley ni contra los hechos entonces hace pensar en nuestro lógico razonamiento que vamos a tener tranquilidad en los próximos días hasta que resuelva cuál va a ser el destino de este proceso quien acompañó en estas manifestaciones fue el alcalde de San Antonio de la provincia de Guaruchirí, Nicaponte nosotros seguiremos apoyando a nuestros vecinos queremos una respuesta justa por parte de los jueces y no perjudicar a miles de familia hay mucho trabajo que hacer en Basilio Auqui pero se necesita tener el saneamiento físico legal de los terrenos lo que pedimos nada más es a las autoridades del Poder Judicial es que tomen una decisión totalmente neutral que no se parcialicen con una parte y que se busque lo que realmente es la justicia yo siempre he invocado eso en cada marcha en cada plantón, en cada manifestación porque esto es un flagelo que no solamente es en San Antonio es a nivel nacional donde muchas veces nosotros como autoridades nos sentimos limitados ¿en qué sentido? en que no podemos hacer una inversión pública ¿por qué? porque nos piden saneamiento físico legal para ejecutar una obra de un colegio un centro de salud hasta para las pistas y veredas el agua y alcantarillado entonces entendamos que hay una población que requiere ser atendida porque la población va generando una expansión y eso genera a que se tenga que dar de los servicios básicos que son responsabilidades de las autoridades sediles por eso yo pido a los señores magistrados a nivel nacional y sobre todo en estos casos que se entienda y que se revisen los procesos en que se haga todo un sistema de regulación porque no se puede hacer pues un desalojo muchas veces sin tener la versión de la otra parte o asumir las defensas a través de todos los argumentos dados entonces que respaldo a Rosales a Basilio Auqui y a todos los sectores de nuestro distrito porque entendamos que están habiendo unos desalojos muchas veces con ciertas sentencias que no están siendo muy bien sustentadas Los pobladores de Basilio Auqui más tranquilos se retiraron del lugar con la esperanza de que no se ejecute el desalojo contra ellos que perjudicaría a más de 5.000 familias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!